esos temas. Bien, el primer tema, mucho ojo, tiene que ver con Assassin's Creed Shadow. Ya sabéis que estamos viendo lo que está haciendo los últimos videojuegos de Ubisoft. Estamos viendo todo lo que está pasando con Star Wars of Lows, que es absolutamente grotesco. Hemos hablado de un videojuego que cuesta un pastizal y que, sin embargo, no está a la altura de lo que cuesta. Estamos viendo unos gráficos pobres, una inteligencia artificial muy pobre, el videojuego plagado de bugs, el diseño de la protagonista que es terrible, en fin. Y bueno, también hemos visto ya algún que otro contenido del Assassin's Creed Shadows. Ya hemos visto como también ese videojuego está viéndose ya, así, solamente a base de trailers y a base de gameplays, que es el peor Assassin's Creed de Ubisoft hasta la fecha. Mira que habrá habido alguno por ahí malo, pero para mí que este va a ser peor todavía. Y luego todas las polémicas que ha habido alrededor de Yasuke, luego los profesores, los profesores de historia que han salido por ahí hablando sobre Yasuke, una tipa que al parecer se dedica a leer, pues, literatura que tiene que ver con monjes, ya sabéis, monjes budistas, creo que era, con niños, con menores de edad, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo lo que rodea al Assassin's Creed Shadow es absolutamente grotesco. Luego, ya sabéis que lo último que vimos sobre este Assassin's Creed Shadow tenía que ver con la posibilidad de que Yasuke fuera o no Samurai. Ya sabéis que no se sabe a si en sí es cierta, el tema de la Wikipedia, cómo ha bloqueado directamente la entrada a Yasuke, lo que es para editar en Wikipedia a Yasuke. Hemos visto también como una persona se ha hecho pasar por profesor de historia y redactó un libro, ¿vale? Un libro que era el libro en el cual se basaba toda la gente que afirmaba que Yasuke era Samurai, que era un libro ni más ni menos que de ciencia ficción, no, un libro de ficción, ¿vale? Iba a decir ciencia ficción, no, un libro de ficción, que estaba por ahí por Amazon, y ya sabéis que el tipo este era un tal, vamos, es un tal Thomas Lockley, que está actualmente en prisión y que pasará seis años en prisión. Y bueno, no he visto qué es lo que ha pasado con el otro tipo, que también decía ser profesor de historia, pero que en realidad era otra cosa, que no tenía nada que ver con profesor de historia, era una profesión totalmente diferente y que también siguió afirmando que Yasuke era Samurai a raíz del libro de Thomas Lockley. Este tipo, yo desconozco si ha entrado en prisión o no, pero también estaba en proceso de ser juzgado, ¿vale? También lo habían detenido y tal. Y bueno, la verdad, gente, es que el tema estaba así. Y ahora no solo han surgido, o sea, no solo se ha desmentido lo de que Yasuke era Samurai, sino que además ahora ha surgido al parecer un profesor de historia que afirma que Yasuke nunca fue Samurai, ¿vale? Ojo, que igual esto puede dar un vuelco. Bien, tenemos aquí, antes de nada, quería ver este clip de Manga Lawyer. Y ojito, porque aquí Manga Lawyer afirma lo siguiente y dice Ahora, miles de ciudadanos japoneses comunes finalmente están reaccionando al Assassin's Creed Shadows y la representación que Ubisoft hace de Yasuke, el legendario Samurai que conquistó los corazones japoneses. Estoy seguro de que sus respuestas serán kawaii y alegres. Dios mío, no. Bueno, y aquí vemos como una chica está reaccionando a lo que es, creo que esta es una youtuber, esta es una youtuber y es una chica pues que está reaccionando a, bueno, a los gameplays del Shadows, ¿no? Y dice, por ejemplo, aquí dice Una barra de metal en la cara de una persona pisoteando y pisoteando la cara de un oponente caído, decapitado y con la cabeza del oponente débil, bueno, decapitado y tal, con la cabeza del oponente y débil, ¿no? Esto es una forma, una forma desagradable de mostrar algo, no solo para los japoneses, sino para las personas de otros lugares. Esto es lo que hablé en un vídeo de YouTube y que mucha gente incluso salió a contestarme en los comentarios de mala manera, ¿vale? Ey, ¿qué pasa, Segepino? Muy buena. Tengo que hablar de Puchi. Eso, tío, la verdad es que podría ser noticia, pero es que para mí no es noticia porque es que ya estoy tan acostumbrado a la República Bananera de España que es que ya me resulta algo totalmente... es que me resulta hasta normal, por desgracia, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? En un ratito hablamos del tema, ¿eh? En nada, en cuestión de 10-15 minutos, ¿vale? Y bueno, y dice, no importa la causa por la cual hay que salvar a la gente que está sufriendo de la opresión. Este Yasuke no es nada más que un criminal, ¿vale? Esto es lo que opina esta creadora de contenido que está reaccionando al gameplay del Assassin's Creed Shadow, como veis, y es japonesa, ¿vale? Fijaos la ofendida que está. Bueno, y aquí tenemos a Dark Park Place, que se ha hecho eco de este profesor de historia japonesa que se llama Yuichi Goza, ¿vale? Yuichi Goza. Y dice lo siguiente, el historiador japonés Yuichi Goza especula que Yasuke era simplemente el guardaespaldas y animador de Oda no Gunaga, en lugar de un samurai como se le representa en Assassin's Creed Shadows. ¿Por qué están saliendo toda esta noticia? Pues vuelvo a deciros, esto no sería noticia de no ser porque Ubisoft vendió este videojuego como si fuese un juego históricamente preciso, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Si no hubiese sido por eso, no habría habido este tipo de polémica. Hubiese sido un Assassin's Creed más, como ha sido el de la hermandad, como ha sido el Liberation HD, como ha sido el Black Flag, el que sea, o el Mirage, ¿vale? Ningún videojuego de Assassin's Creed ha tenido la polémica que ha tenido este hasta ahora, ¿vale? Y ha tenido todo tipo de protagonistas. Pero bueno, el historiador japonés Yuichi Goza especula que Yasuke no era un samurai, como afirmó el desarrollador de videojuegos Ubisoft, sino simplemente el guardaespaldas y animador de Oda Nobunaga. En una entrevista con el sitio japonés de Sankei Shinbun, con traducción vía Dippel, a Goza, quien es miembro de la Facultad del Centro Internacional de Investigación de Estudios Japoneses, centrada en la historia medieval japonesa y autor de ¿Qué es un Samurái? Se le preguntó qué tipo de persona era Yasuke, ¿era un samurái o no? Goza respondió, hay muy pocos registros históricos sobre Yasuke, por lo que es difícil decirlo. La historia de Yasuke no ha sido objeto de mucha investigación, en parte porque la historia de las personalidades no es la corriente principal de los estudios históricos. En el Nobunaga Koki, de 15 volúmenes de la colección del Sonkei Kakubunko, que es una de las biografías de Nobunaga Koki, una crónica de la vida de Nobunaga, hay una descripción de Nobunaga dándole a Yasuke una espada y una casa, lo que indica que lo trató como a un samurái, ¿veis? Probablemente, pues Yasuke sabía técnicas samurái, sabía manejar la espada, tendría cierto trato, un poco más que el de simple siervo. Pero más allá, o sea, pero un samurái samurái no creo que fuese. Bien, sin embargo, esto es algo que solo aparece en esta biografía entre las docenas de manuscritos de las crónicas de Nobunaga. ¡Ey! ¿Qué pasa, Cristo? Por supuesto, Yasuke era el mejor de todos. Por supuesto, él era el mejor samurái, gente. Eh, bien, vamos a ver. Sin embargo, esto es algo que solo aparece en esta biografía entre las docenas de manuscritos de las crónicas de Nobunaga. Y no podemos negar la posibilidad de que se añadiera más tarde cuando se transcribió el manuscrito. Goza continuó. Además, incluso si era un samurái, puede haber sido una formalidad, ¿vale? Que no era, no era formalmente, no era oficialmente un samurái. Pudo serlo, o pudo saber ciertas técnicas ninja y pudo ser una, o sea, ninja, perdón, ciertas técnicas de samurái. Y pudo incluso haber sido muy respetado dentro de lo que es Japón, ¿vale? Pero de ahí a que fuese oficialmente samurái, no porque no aparece en los registros, ¿vale? ¿Qué tal? Pues estamos estupendamente aquí, Cristo. Estamos hablando de Yasuke. Y ahora vamos a hablar de un tema que me lo estabais pidiendo a grito, ¿vale? Me lo estabais pidiendo a grito. Ya lo veréis, ¿vale? Es un temazo, ¿vale? Es un temazo. Yo creo que os va a encantar, ¿vale? Bien, vale. Además, incluso si era un samurái, puede haber sido una formalidad. Por ejemplo, en el periodo Edo, los señores feudales que eran aficionados al sumo tenían sus propios luchadores personales. Formalmente, se los trataba como vasallos o samuráis y se les permitía llevar una espada. Pero incluso si estallaba una guerra, no se esperaba que los señores feudales permitieran a sus vasallos luchar en el campo de batalla. Con lo cual, pues evidentemente, si seguimos lo que se dice aquí, Yasuke no habría luchado en ninguna batalla tampoco. ¿Vale? Cuando se le preguntó sobre la magnífica armadura que Ubisoft muestra que Yasuke lleva en Assassin's Creed Shadow y qué puesto ocupaba realmente bajo las órdenes de Nobunaga, Goza respondió Los japoneses que rodeaban a Nobunaga estaban muy sorprendidos por la piel oscura de Yasuke y parecían estar interesados en ella. En cierto sentido, era un espectáculo y tener a un hombre N palabras como Yasuke tan cerca de él atraería la atención y en cierto sentido mostraría el poder de Nobunaga. ¿Vale? Fijaos el papel que tenía realmente Yasuke. ¿Vale? O que pudo tener realmente Yasuke. O sea, era prácticamente una persona a la que Nobunaga exhibía. ¿Vale? Prácticamente exhibía como si fuese no sé, un siervo. Por no decir otra cosa. En fin. En cierto sentido, Nobunaga podía hacer alarde de su poder. Por lo tanto, creo que el propósito más importante era presumir ante todo el mundo. Relato. En los registros históricos jesuitas está escrito que Yasuke era poderoso y podía hacer algunos trucos. Creo que de hecho era el guardaespaldas y animador de Nobunaga. Luego declaró No era el guerrero samurai que los occidentales imagina que era, matando a un enemigo tras otro. Incluso si luchaba, no comandaba a su hombre, sino que trabajaba como un solo combatiente. Además, Goza compartió sus pensamientos sobre la reacción negativa a Assassin's Creed Shadow, que incluye una petición de que Ubisoft cese la producción del videojuego. La petición tiene más de 102.000 firmas. De hecho, como veis, tiene en el momento de redacción de este artículo, tenía, como veis, que fue el 5 de agosto, o sea, fue hace tres días, ya tenía 102.218 firmas. O sea, tiene bastantes firmas. Bien. Goza dijo, Entiendo que mucha gente piensa que si se quiere respetar a la cultura samurai, el personaje principal debería de ser un samurai japonés. Hombre, evidentemente Ubisoft se va a pasar esto por la piedra. ¿Vale? Evidentemente, ¿qué le va a decir Ubisoft? ¿Que no lance un videojuego? Lo va a lanzar, obviamente. Especialmente porque la historia está basada en una persona real. Sería más natural tener a un espadachín samurai famoso como Miyamoto Musashi como personaje principal, en lugar de un hombre N-palabra llamado Yasuke, cuya verdadera personalidad no se conoce. Continuó, Si Yasuke, que puedes haber sido o no, un samurai, se convierten en representante de los samurai, sería como quitarle algo a la cultura samurai japonesa. Por lo tanto, creo que es natural que algunos japoneses y extranjeros reaccionen con incomodidad e insatisfacción cuando escuchan que se usa la palabra apropiación cultural o robo cultural en la película. Incluso, si Yasuke apareciera en el juego, debería de haber sido en la forma de un samurai japonés como el personaje principal y de Yasuke también, como veis. Exacto, todo por el libro este de Thomas Lockley, que vuelvo a deciros, ha sido condenado a seis años de prisión. Y ya está la trena, ya está la trena, el tipo este. O sea, que es que imaginaos cómo ha estado, cómo ha sido todo esto. Luego se le preguntó a Goza sobre varias formas de medios, además en los videojuegos, incluidas películas. Programas de televisión y novelas que adoptan historias que son contrarias a los hechos históricos y cuáles son sus pensamientos al respecto. Sí, sí, seis años, seis años. Bueno, saldrá cuando tenga que salir, evidentemente, pero vamos, que la condena está ahí. Él respondió, creo que es una cuestión de grado. Por ejemplo, existe una teoría poco común que sostiene que Minamoto no Yoshitsune no murió en Hiraizumi, sino que fue al continente y se convirtió en Gengis Khan. Esta teoría era muy popular antes de la guerra, pero los historiadores de la época la negaron por considerarla imposible. ¿Vale? Que esto fue, esta es una fumada, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que lo de Gengis Khan es un misterio, chat. De hecho, no sé si esto es verdad, pero quiero que sepáis que, por lo menos, uno de los retos que he leído de la arqueología moderna precisamente es encontrar la tumba del mismísimo Gengis Khan. Nadie sabe dónde está la tumba de ese señor. ¿Vale? Del mayor, del mayor, digamos, de la mayor celebridad, ¿no? Del personaje histórico más célebre de la historia de Mongolia, ¿vale? De lo que hoy en día es Mongolia. Sí, ¿no? Claro, soy Gengis Khan, pues claro. Bueno, ¿cómo se llamaba? Creo que si mal no recuerdo, nosotros le llamamos Gengis Khan, pero lo que hay en Asia se le llama Chingwis Yan, creo que era. Chingwis Han o algo así. Chingwis Yan. ¿Vale? Bien, si se lanzara al mundo un juego en el que Joshi Sune se convirtiera en Gengis Khan y luchara en él, creo que seguiría siendo problemático, incluso si se etiquetara como esta es una ficción, explicó Goza. Sobre todo, los mongoles se enfadarían porque Gengis Khan es el mayor héroe de Mongolia. Claro, pero es que el problema es que es lo que os he dicho y os lo vuelvo a repetir. Es que Assassin's Creed Shadows se ha vendido como un videojuego históricamente preciso desde primera hora. Todo esto que se está generando es por eso. ¿Vale? Que luego Ubisoft se ha hecho popó y ha tenido que decir que esta es una ficción. ¿Vale? Pero que hasta que dijeron que era una ficción lo vendían como un juego históricamente preciso. ¿Vale? Sí, por supuesto, Cristo. Por supuesto, no creo que todas las obras creativas basadas en la historia puedan basarse en hechos históricos, pero especialmente cuando se presentan al mundo creo que se debe tener en cuenta el hecho de que podría convertirse en un problema diplomático si el juego se presenta de una manera que hiera el orgullo de las personas en otros países, afirmó. Sí, bueno, no, al final las miradas las ha traído, el problema es que las ha traído como, o sea, es como cuando tú le pegas un palo, como cuando tú le das con un palo a un panal de abeja, ¿vale? Como decir, quiero seguidores, le pego al panal de abeja y claro que tendré seguidores, pero como que me quieren picar todo. ¿Vale? Ese es el problema, tío. Gotha luego comparó Assassin's Creed Shadows con el reciente remake de Shogun que se emitió en FX. Como ejemplo contrastante, me gustaría citar el drama estadounidense Shogun rehecho con Hiroyuki Sanada en el papel principal. El personaje principal está inspirado en Tokugawa y Eiyasu, aunque su nombre ha sido cambiado. Los eventos que condujeron a la batalla de Sekigahara se han alterado considerablemente y el contexto histórico incluido en los edificios es un poco sospechoso, pero cuando lo vi sentí la comprensión y el respeto por la historia japonesa. Claro, es que en Shogun estaba bien hecho, ¿vale? Estaba bien hecho. Sí es public, pero el problema es cuando te haces cuando tú te haces famoso pero porque la gente no te quiera, ¿vale? Ana Peletiro. Bueno, ya está, no soy tan, no seamos tan mamones, ¿vale? Bien, continuo. Un inglés inspirado en William Adams, Angin Miura, llega a la costa de Japón y le enseña al protagonista cómo mover un barco y usar un cañón, etc. Esto por sí solo sugeriría que un hombre blanco con una civilización avanzada está enseñando cosas a una persona de color estúpida, pero este no es el caso. El inglés al principio está confundido y repelido, pero gradualmente se impresiona por la orgullosa forma de vida de los samuráis japoneses y se describe el proceso de comprensión y respeto. No es una relación unidireccional, sino una historia de entendimiento mutuo, claro, un choque cultural, ¿no? Lo que podría llamarse. Hay un respeto por otras culturas en la raíz. Creo que este es un aspecto importante de la afición basada en la historia. Si representa la historia y la cultura de un país extranjero, creo que si tuviera una comprensión adecuada de estos aspectos básicos y le rindiera respeto, problemas como este no habrían ocurrido. Parece claro, hombre, es que también en Assassin's Creed Shadow, recordad, durante la batalla, durante la batalla sale, aparece música rap, aparece música hip hop, es que no hay nada de respeto, gente, no hay nada de respeto, al fin. Parece claro que Goza no cree que Ubisoft y su juego Assassin's Creed Shadow hayan respetado la historia y la cultura japonesa. Y eso, y no es difícil de entender por qué, dado que Ubisoft estaba intentando comercializar algo como histórico. En una entrevista con Xbox Wire, el director del juego, Charles Benoit, detalló, estamos al final de la era Sengoku, en un punto de inflexión de la historia de Japón. Assassin's Creed es bien conocido por su representación de la historia y la recreación precisa del mundo y es lo que los jugadores pueden esperar con Assassin's Creed Shadows. Estamos mostrando figuras históricas reales como Oda Nobunaga y muchos eventos que sucedieron durante esa época. Por lo que no solo está jugando en el Japón feudal, sino que también está aprendiendo sobre este fantástico periodo de tiempo. ¿Veis? Es que... Vale, que sí, que puede haber hecho histórico reales y tal, pero es que... Bueno, históricamente preciso. ¿Vale? El gran pecado del juego. Además, estamos dando la oportunidad a los jugadores de vivir no solo una, sino las dos mejores fantasías de Japón, los samuráis y los shinobi. Creo que esto irá por el personaje de Naoe, ¿vale? Que ya sabéis que además va a ser de la banderita arcoiris. ¿Vale? Bien. En una entrevista con Famitsu, el director creativo del juego, Jonathan Dumont, también admitió por qué eligieron a Yasuke como uno de sus protagonistas. Primero buscábamos a nuestro samurái, alguien que pudiera ser nuestros ojos no japoneses, porque desde el principio de la historia de la llegada de los portugueses, sería muy buena forma de contar la crisis en Japón. Al equipo le gustó el personaje de Yasuke y pensamos que podríamos usarlo para descubrir Japón. Continuó. Pensamos que empezar con un samurái que ya forma parte de la sociedad japonesa daría como resultado un personaje muy interesante e intrigante que también tiene conceptos que no necesariamente conocemos y despertaría nuestro interés en lo que sucedió. Al empezar con un personaje que ya está arraigado en la historia, comenzaremos a descubrir que sucede algo a su alrededor que despierta nuestra curiosidad. Pues bueno, como veis aquí, hemos pasado de afirmar con el típico comentario del vídeo de Thomas Lockley de que Yasuke era samurái, hemos pasado todo lo contrario a decir que Yasuke era el animador, el acompañante y probablemente el portador de armas de Oda Nobunaga. Fijaos. Y aquí, bueno, yo creo que sí, vamos a suponer que esto se haya hecho de buena fe y que este señor, efectivamente, este goza sea profesor de historia. ¿Vale? Profesor de historia japonesa. Y vuelvo a deciros el grave pecado que cometió Ubisoft de meterse en todo esto. ¿Vale? El grave pecado. Pero bueno, gente, eh, la Gracias por ver el video.